Saludos amigos y amigas, bienvenidos a su canal Educhame Economía En esta oportunidad les hablaremos sobre las actualizaciones y los bonos que estarán otorgando el sistema patria a partir del 1 de noviembre del 2022 Entre los cuales destaca Hogares de la Patria, el cual se mantendrá con los montos que fueron entregados en el mes de octubre Con un integrante recibirá un monto de 18,70 bolívares, con dos integrantes 23,40, con tres integrantes 35,10 y así sucesivamente hasta llegar a los 6 o más, el cual el monto corresponde a 70,20 bolívares Los bonos como el de doctor José Gregorio Hernández quedará en 33,10 bolívares, parto humanizado y lactancia materna en 46,80, economía familiar 24,60, 100% escolaridad 23,40 Y amor mayor 130 bolívares Se les recuerda que estos bonos son los únicos que se necesitan escanearse para recibirse todos los meses Además, se espera que en los próximos días se aclare si los pensionados de amor mayor este año tendrán o no sus aguinaldos Ya los jubilados del seguro social recibieron su primer mes de aguinaldo Se les notifica a todos los usuarios del sistema patria que para recibir un bono será notificado a través del número corto 3532 Y por la aplicación B monedero con un mensaje indicando el bono que se está entregando Se les advierte a la población no entregar sus datos personales del sistema patria a ningún gestor por redes sociales que sea desconocido En vista que muchos usuarios han sido víctimas de estafa Espero les haya gustado este video No se olviden de darle like y suscribirse para nuevos contenidos Hasta luego